muy buenos días como están todos y todas y cada uno de vosotros o de ustedes porque el día de hoy estamos aquí con otro nuevo vídeo más y el día de hoy estamos aquí con un tutorial de cómo editar las miras de ace of space para la versión 0.75 totalmente en español y bueno el día de hoy más o menos vengo a hacerte una explicación de cómo hago mi trabajo paso por paso pero bien explicado porque como en el vídeo anterior la verdad es que me estuvieron pidiendo esto bastante y pues aquí está señoras y señores el tutorial bien explicado paso por paso y bueno antes de empezar quiero dar las gracias a todos a que me están apoyando por el trabajo que estoy haciendo la verdad es que les gusta bastante y bueno como ustedes me lo pidieron aquí mismo te tengo el tutorial para que tú mismo puedas editar tu propia mira incluso hasta la puedes crear en este caso teóricamente pues bueno vamos a empezar con este tutorial y bueno estamos aquí en nuestro escritorio sin nada totalmente nada aquí el fondo y bueno los siguientes ingredientes que a continuación te voy a enseñar son los siguientes es la 6 este centro que te dejaré en el link de la descripción adobe illustrator adobe photoshop y nuestro navegador esto pues es indispensable en teoría en teoría en este caso pues no te voy a enseñar a descargarlos aquí la verdad es que tú tiene que ser por tu cuenta este nada más es un tutorial de las miras y todo esto como hago yo mi trabajo y pues lo hago con la finalidad de ayudar pero bueno vamos a empezar vamos a dejar aquí esto en su lugar esto por aquí y bueno pues lo vamos a empezar y lo primero que tenemos que hacer ahorita mientras nuestro escritorio está así sin nada vamos a abrir nuestro navegador en este caso yo uso mozilla firefox y nos vamos a ir a google imágenes y vamos a buscar miras png así es miras de francotirador png o miras png y pues aquí tenemos todas las miras que podrían estar disponibles incluso podemos hacer la propia la nuestra la nuestra este caso son unas plantillas podemos copiar esta miras ya está en png también las podemos vectorizar y pues antes de esto quiero decirles que existen dos tipos de miras para eso space las primeras que son estas de francotirador las que son un círculo y tienen un puntito que son bastante precisas y la verdad es que son bastante buenas estas miras pues son las que tienen el mismo francotirador que no son de nada de la ni de la arma y la otra pues es la que ya está de default de la misma arma que incluso nosotros podemos hacer y que aquí en este video te voy a enseñar a hacerla bien pero bueno podemos descargarla de aquí pero en este caso no lo voy a hacer aquí vas a crear tu propia mira así es y bueno pues te voy a dejar el centro que este es el punto en donde tú apuntas y le disparas en este caso pues es el centro el preciso y bueno pues vamos a empezar aquí tenemos nuestro centro en el escritorio y vamos a abrir adobe illustrator estos programas no te los voy a dejar porque luego a veces hay bastante conflicto y todo esto pues estos mismos los tienes que buscar como tu propia cuenta yo igual los busque por mi propia cuenta y la verdad es que están bastante bien me costó mucho trabajo pero no importa los busque me salieron totalmente gratis y bueno aquí estamos en adobe illustrator y lo primero que tenemos que hacer es irnos a archivo nuevo nos va a salir esta ventanita como nombre vamos a poner semi 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 así nada más ahora las mesas de trabajo la dejamos en uno aquí en las unidades ojo las vamos a hacer por píxeles y aquí en la medida la vamos a borrar esta le vamos a poner 800 por 600 por 600 ojo ahí todo bien y tiene que ser en horizontal obviamente y bueno le vamos a dar en ok porque si ustedes le ponen la medida que ustedes quieran no va a resultar tiene que ser 800 por 600 y unidades píxeles vamos a dar en ok y aquí está nuestra primer mesa de trabajo ahora lo que tenemos que hacer es arrastrar el centro aquí y pues lo vamos a ajustar perfectamente y como se darán cuenta esto es exactamente igual la misma medida y ojo ahora si acercamos con la tecla alt y la rueda del ratón aquí se verá nuestro centro la verdad es que se ve pixeleado pero no importa no importa no sé por qué no sé por qué pero la verdad es que está queda bastante bien ahora lo que vamos a hacer dejen acercó esto un poquito ay dios mio jesús ayúdame vamos a bloquear esta capa y aquí le vamos a dar crear nueva capa vale aquí hasta todo aquí bien ahora nos vamos a ir aquí en herramienta de rectángulo le vamos a dar clic el clic sostenido y le vamos a dar en herramienta de elipse ahora si queremos un círculo que esté exacto le vamos a dar este aquí en shift si vamos a arrastrar nos va a salir exacto y si le dejo de oprimir shift nos va a quedar así deforme incluso hasta lo podemos hacer deforme queda bastante bien podemos poner esto por aquí y por acá incluso adobe illustrator también te va a dar el mismo centro de la mesa de trabajo pero pues igual queda bastante bien con este ya después se lo podemos quitar y todo esto incluso esta de centro es para adobe photoshop que ahorita mismo te voy a enseñar pero bueno vamos a hacer un círculo que quede bastante bien así una medida bastante aceptable le vamos a quitar el fondo aquí en ninguno con la tecla ñ o aquí le vamos a dar clic y se nos ha quitado el fondo y nada más nos ha quedado pues este que es bueno en este caso es el perímetro nada más del círculo incluso miren nos da el centro vale ahí está ojo que queda bastante padre ahora ya una vez que estamos aquí en nuestro círculo podemos agrandarlo si queremos aquí en el trazo podemos agrandarlo así y ahora si queremos ponerle alguna decoración como los típicos trancotiradores podemos aquí en este nodo jalamos con esta línea o podemos hacerlo igual con la herramienta de pluma igual queda bastante bien y podemos arrastrar hasta acá si queremos y luego aquí ahora bien le vamos a dar en la tecla p y ahí ya tenemos esto ahora lo que vamos a hacer es seleccionarlo coña ahí está y podemos bajarle los puntos para que quede bastante bien bueno ahí ya no se ve y luego pues del otro lado también podemos hacer lo mismo queda bastante bien ok ya teniendo esto tomando en cuenta podemos borrar la capa 1 y ahí tenemos nuestro scope o pues mira de francotirador incluso hasta podemos ponerle varias decoraciones lo que queramos pero pues este nada más es un tutorial rápido ok aquí ya tenemos el centro preciso y ahora es que queda bastante chulo incluso hasta podemos nada más ponerle un puntito incluso pues podemos añadirle muchas cosas como en el video anterior yo le añadí aquí al francotirador de iso spacebar de builder y bueno pues aquí ya teniendo esto podemos no sé buscar una imagen vamos a ponerle ice of spades juego obviamente porque si no te va a salir la canción esta de ace of spades de motorhead y pues incluso podemos poner este logo que igual lo podemos buscar en la carpeta de steam ¿no? bueno es que este no es png carajo podría ser este copiar imagen a ver si no me sale en negro si, si me sale en negro pues para que no nos salga en negro podemos guardar la misma imagen guardar imagen como ice of spades png guardar archivo colocar y en imagen es donde la guardamos y miren aquí también tengo otra de ice of spades y ahí la colocamos y ya se nos ha quitado del fondo vale o si no también la podemos arrastrar como queramos pero en ese caso pues queda bastante bien así pero bueno no la voy a colocar ahorita la voy a colocar después porque ahorita mientras vamos a dejar esto así y le vamos a dar en archivo aquí esta guardar para web y se nos ha aquí aquí se nos ha este el fondo transparente ¿no? a lo que me refiero ya se nos va a guardar cuando le demos aquí click aquí le damos semi lo vamos a guardar aquí y pues lo guardo en las imágenes ahora pues abrimos photoshop el carro ah bueno en ese caso lo voy a abrir desde la misma carpeta porque aquí no me abre el auto ya empezó a hacer ruido no sé por qué pero bueno aquí le voy a dar mi idioma lo que si coño con el auto pero bueno pues de todos modos eso no importa porque mientras vamos a abrir photoshop mientras se abre esta cargando ya se cayó el auto cuando se refiero a que se cayó se cayó del tercer piso y se cayó para siempre ok no sé si se oye vamos a darle en archivo le vamos a dar en nuevo le vamos a dar en semi se me vaya el gallo anchura le vamos a dar 800 x 600 si porque ya le voy a poner al revés pero es así 800 x 600 pixeles y pues aquí lo dejamos pixeles por pulgada todo así normal color RGB y le vamos a dar en ok vale aquí tenemos nuestra capa que es el fondo y ahora bien incluso mismo podríamos jalar el archivo pero creo que no se va a poner pero creo que no se va a poner yo no se como le hice la vez pasada vamos a jalarlo así pero en este caso no me deja a ver si quiero otra capa no tengo que colocarlo archivo colocar y aquí me voy a las mismas imágenes busco semi busco semi vale no encuentro semi aquí tenemos otra mira skin para primero aquí esta colocar ok ya tenemos aquí esto la verdad queda bastante bien y le vamos a dar aquí así lo dejamos como tamaño lo dejamos así no lo movemos le vamos a dar enter ok y para que se nos elimine el fondo lo único que vamos a hacer es jalar la cadenita aquí y después eliminamos esto y ahí está pues nuestra mira pero esto que se ve más o menos con una circunstancia de transparencia la vamos a colorear de esta forma bueno a ver es que me he colocado el archivo ahí está vamos a colorear así porque si no la colorean en el juego pues no se va a ver ni madres ok tenemos aquí photoshop ahora bien lo que sigue a continuación vamos a agarrar la herramienta de varita mágica le damos clic se nos ha seleccionado todo esto y ahora le vamos a dar en esta herramienta de boteprimitura bueno aunque no es necesario porque incluso sin esta varita mágica podemos colorearla pero ahorita van a ver por qué le vamos a dar clic y se nos ha coloreado esto ahora le vamos a dar en control x le vamos a dar en control v y ahí nuevamente está el fondo pero se nos ha hecho una capa de más ahora que ganamos con esto pues muy simple lo podemos dejar así porque esto pues digamos que es el francotirador porque ya saben que la mira el scope es de color negro o si no también le podemos cambiar la opacidad dándole clic aquí y observen como se cambia la opacidad esto pues también queda bastante bien por las miras y toda esta cosa le vamos a dejar en un 70% lo voy a escribir aquí 70% porque luego a veces como tengo la mano cheta pues cuando se me mueve y toda esa cosa pues aquí le escribo ya ahora ya estamos aquí con nuestra mira y pues podemos colocarle el archivo que ahorita descargamos que sería este como decoración o así más o menos y le damos y le damos en enter y si queremos cambiarle el tamaño lo que tenemos que hacer es darle en control T y ya podemos cambiarle el tamaño a nuestro gusto en este caso pues podemos ponerle la tecla shift y para que sea el tamaño más o menos preciso así vamos enter y ahí se nos ha colocado el archivo ahora lo que tenemos que hacer aquí ojo pongan bastante atención podemos ponerle en archivo guardar para web nuevamente png24 que no esté en gif ni nada png24 para que esté más o menos optimizado y toda esta cosa y ya tenemos nuestra mira damos clic en guardar aquí se nos abre donde queremos guardarlo voy a abrir imágenes bueno aquí en bibliotecas imágenes y le voy a poner en guardar me va a pedir que si lo reemplazo porque en este caso me va a reemplazar el archivo que hice en adobe illustrator por este que es nuevo vamos a dar clic en reemplazar ok y pues ya todo bien aquí ya tenemos nuestra mira bastante bien bastante hecha ya la hemos terminado vamos a minimizar esto a ver se me trabo la lengua que luego a veces la expresión cuesta trabajo hacerla y bueno ahora bien estamos aquí nuevamente en nuestro escritorio le vamos a dar aquí ojo en nuestro teclado hay una especie de símbolo de windows lo vamos a dejar oprimido y aquí oprimimos la tecla R nos va a salir esto de ejecutar o si no incluso aquí también lo podemos buscar ejecutar y nos va a salir ahí pero bueno en este caso a mi se me hace más fácil así y aquí vamos a buscar porcentaje app data porcentaje incluso aquí ya lo tengo escrito app data y luego nuevamente porcentaje le vamos a dar click en aceptar nos va a ir a mandar a la carpeta de roaming y aquí lo que tenemos que buscar es build and shot de este juego de launcher donde tu descargas la página oficial y todo esto que pues anteriormente hice un tutorial y bueno le vamos a dar click en build and shot instalación 0.75 png aquí nos salen las miras de default y todo esto incluso hasta esto lo podemos editar en photoshop con mp en el caso yo también lo hice y esta ventana la vamos a minimizar vamos aquí a darle click de izquierdo explorador de archivos imágenes vamos a buscar nuestra imagen mira cuantos banners que he hecho la mayoría los he hecho en adobe illustrator incluso en photoshop quedan bastante bien vamos a buscar aquí aquí esta nuestra mira vamos a hacer de este lado incluso hasta no se porque busco pero pues lo explico bastante bien voy a cerrar esta que es lo mismo vamos a abrir png la carpeta de roaming y vamos a arrastrar el archivo si no vamos ahi otra vez ya lo perdí no puede ser aquí esta vamos a arrastrar el archivo para mas sencillo y nos va a pedir que si lo reemplazamos le vamos a dar click en si y se nos ha reemplazado el archivo tiene que ser en formato png no en jpg ni en gip ni nada ahora voy a minimizar esto voy a minimizar esto y aquí voy a buscar voy a lanzar bueno no se porque no me aparece google 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 aquí esta shot nos va a mandar a la pagina oficial aquí en foros y todo esto si bajamos aquí están todos los servers pues que si no te abre pues es muy simple amigo no tienes el launcher instalado ni nada pues vamos a probar en un mapa no se vamos a probar en arena no babel tampoco vamos a probar en tdm que esto significa mas o menos un combate a muerte por equipos no se hablar muy bien el ingles te am es que no me se las siglas te am dead y ya no se bueno aquí me pide el nombre no se porque pero no se lo puse en el launcher porque nada mas lo descargue asi nada mas ok y voy a pausar tantito esto vale me he metido a otro mapa porque ahorita en el que me meti pues estaba bastante dificil había mucho ruido no dejaba grabar ni en uno absoluto y bueno pues estamos aquí en este mapa ya casi va a terminar pero en fin vamos a escoger el equipo de color magenta y pues vamos a escoger la semi en el cual tenemos nuestra mira bien hecha bastante hecha bastante bien vamos a ver en uno ahora si yo le doy click derecho tenemos aquí nuestra mira que ha sido todo un éxito si se ve algo blanco en este caso bueno la transparencia del lado izquierdo de su lado izquierdo se ve tantito pues no importa eso ya es este cosa del juego no es cosa mía es cosa del juego 100% cosa del juego pero bueno pues aquí tenemos nuestra mira vamos a intentar matar a alguien para que vean que esto si funciona incluso la de ustedes si la hacen ustedes mismos yo estoy seguro que si va a funcionar a ver si no me mata el agua no me mata el agua ok a ver a ver de tonto vale ahí hemos matado a un tipo y le hemos cagado un poquito porque se dio cuenta le tenia que darle en la cara muchachón este observen la precisión que me mata que me mata que me mata que me mata si me mata me mata esos nombres que tienen pues a lo mejor es por lo típico ok ok los nombres que tienen pues el de al lado que está en paréntesis pues es de los países ahí tenemos a Vegetta 777 SV significa que es del salvador aunque ese no es el verdadero en este caso vale a ver vale vale que está bastante bien y bueno pues nuestra mira ha dado bastante resultado y a continuación te voy a enseñar a hacer la siguiente arres vamonos compadres que ya estamos de regreso con el tuto de esos padres bueno muchachos pues ya estamos aquí de regreso y pues ahorita mismo te voy a explicar hacer la misma mira de la mi propia arma y bueno tenemos aquí el el archivo de smg de cabo 6 y bueno este archivo es la misma arma como la que aquí tiene pequeño vago a 67 vamos a abrir la 6 ejecutar y nos va a salir esta bola pero pues vamos a agrandar esto vamos a dar en file open vamos a ir a nuestro escritorio y vamos a darle click en smg porque la verdad es que cuesta bastante abrir la carpeta en este caso como yo uso windows 10 abrir la carpeta de roaming todo esto y buscar pero bueno yo le voy a dar click en abrir y aquí tenemos nuestra maravillosa smg o ametralladora ametra como ustedes quieran llamarle vale que aquí esta aquí esto este color donde se pone la recarga y aquí vamos a editar nuestra propia arma incluso le vamos a hacer un scope para la versión 0.75 porque en la versión 0.76 también queda bastante chula pero bueno vamos a aquí darle en view face shading y luego nuevamente y le vamos a quitar la palomita de normal shading y como podrán darse cuenta pues aquí nos ha quitado las sombras para que podamos trabajar bien lo único que quedan son las mismas sombras de la de los mismos bloquecitos una por una que pues queda bastante chula y si yo le doy click otra vez aquí en normal se ve como una especie de sombra una especie de luz y bueno pues vamos más o menos a editar esto un poquito por aquí a ver déjame a tu modo ay 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 bueno pues vamos a borrar esto con la tecla Supreme para que ustedes puedan borrarlo es con la tecla Supreme y para insertar bloquecitos es con la tecla insert que están arriba más o menos de las flechitas de su teclado no sé si me ubico y bueno pues vamos a hacerle esto un poquito rápido voy a acelerar el proceso y bueno pues vamos a empezar y 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 vale pues ya he terminado de hacer la arma no es una cosa que digas así de ay dios mío te quedó bien padre no yo sé que ustedes lo pueden hacer mejor pueden diseñar más armas mejores que esta es como una ametralladora más o menos por ahí pero pues aquí ojo y a continuación pues le voy a dar en file save as y lo voy a reemplazar por este no por el que tengo en la carpeta me van a preguntar que si deseamos reemplazarlo vamos a esperar que si y ahora pues lo que venimos vamos a buscar el centro de esto y pues vamos a más o menos hacer lo preciso por ahí el perrito que está ladrando no sé si se oye pero bueno pues lo es lo más difícil esto es lo más difícil buscar más o menos una precisión por aquí y pues hay que estarle mano maniobrando le quise decir por ahí no sé a ver a a a a a a ojo ojo que incluso ahí ya está bastante bien voy a hacerlo un poquito más para atrás ahí es para no cagarla vale a a a a o o o no quedado perfecto no es la cosa que digas que hay te quedó muy padre es como hice las skins y todo esto algunas las descargue pues es más que obvio si se dan cuenta podemos hacerlo así o podemos hacerlo a a a ojo 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 que ha quedado bien Ahora lo que vamos a hacer es dejar esto más o menos por aquí Nuestro cursor Y lo que tenemos que hacer es sacarle una foto ¿Y cómo podemos sacarle una foto? Así nada más saco mi celular y le tomo una foto No amigo, no tienes que sacar nada Lo que tenemos que hacer a continuación es dejar oprimida la tecla control Y hay una especie de tecla que dice más o menos imp PAND PED SIS Esta tecla está más o menos en tu teclado por arriba de las flechitas Por donde está la de FIM, SUPREME y todas estas cosas Bueno en este caso las teclas Y bueno vamos a dejar oprimida esta tecla control imp, PAD PED SIS Ahora lo que tenemos que hacer es abrir nuestro Ay dios mío cuando no drive Tenemos que abrir PAINT Así es, vamos a abrir PAINT Hey Es una aplicación de nuestro escritorio que ya viene por default Que no la vas a descargar de internet Le vamos a dar click en pegar Y ahí está Ahora le voy a dar click más o menos en control y la rueda del ratón Y se me va a acercar, alejar y toda esta cosa Ahora lo podemos recortar de aquí, le podemos poner el fondo de color blanco Con click derecho Se me ha puesto el color blanco O si no, otra manera más fácil de sacarle una foto Es con el programa que estoy grabando Que es más o menos nada más y nada menos que Bandicam Le vamos a dar click aquí Ahora pues le voy a dar click en la imagen Ah si ya está aquí en la imagen que tonto Y con la tecla F11 Pues lo voy a minimizar Y le voy a dar la tecla F11 Ahora nuevamente abro aquí Me grabo Y aquí está guardada nuestra imagen Donde están los demás Ay Dios mío, ¿dónde está? No, espera, espera, espera un momento Así, aquí está Ojo que la abro En el archivo de este Y ahí tenemos nuestra imagen Pero en este caso Por si no tienes el programa Pues ya te dije Con control, input, pad, set, sit Un nombre tan extraño En tu teclado Ahora minimizaremos esto O bueno, ya lo podemos cerrar Siempre cuando ya lo hayamos guardado Reemplazado en nuestro archivo Vamos a abrir Paint Ahora vamos a eliminar esto Seleccionándolo Por acá Supreme Supreme No, espera, espera Este voy a tener que seleccionar esto No recomiendo Photoshop Bueno, también está bastante bien Photoshop Pero en este caso Aquí lo hacemos más rápido Y más fácil Aquí tenemos esto Ok Ahora vamos a seleccionar esto Vamos a dejar por aquí Y pues vamos a minimizar esto Ok Bueno, que quede más o menos por ahí Vamos a dar en guardar Vamos a dar en SMG Bueno, así con las letras grandes Me dice que si ya existe Reemplazarlo Por supuesto que sí Ahora Vamos a cerrar Y vamos a abrir nuevamente Photoshop En este caso ya lo tengo abierto Lo voy a dar en archivo Nuevo Le vamos a poner SMG Ay, pero es que tengo activado el teclado de mayús SMG La altura 800 Repito Por 600 Y aquí dejamos igual Como está todo esto Pixeles por pulgada La resolución igual la dejamos así Si usted se la quieren cambiar adelante No afectará en nada O bueno Nada de 100 Por decirlo así Pero así yo lo dejo Porque me ha Me ha dado bastante resultado Con esta resolución Y todo esto lo dejamos así Le voy a dar click en OK Se me ha quedado esto Ahora vamos a crear otra nueva capa Aquí en esta Capita En la que está al lado del bote de basura Donde podemos arrastrar esto Le vamos a dar un archivo Y ahí se me salió otra vez el gallo Colocar Y vamos a buscar la SMG Donde la hayamos guardado A ver Porque luego paso por aquí Y resulta que la vean ustedes Pero yo no SMG Estoy en la N, P, Q, R, S Aquí está Colocar Se nos ha colocado este archivo Lo vamos a dejar así como tal Porque si lo agrandamos Se nos va a ver muy pixeleado Y pues es lo que no queremos Ahora pues viene lo que a continuación te voy a explicar Vamos a dejar ahí Vale Nos ha quedado bastante bien De esta manera Y bueno Le doy aquí a OK Vamos a poner nuevamente Archivo Colocar Nos vamos a ir a escritorio Ay Dios mío Y vamos a buscar Nuestro centro Ahí está perfecto Le vamos a dar en Enter Así como está Y aquí está nuestro centro Aquí es donde está el centro este Y aquí es donde está nuestra pistola Ahora voy a irme a esta capa Bueno Voy a quitarle esto Esto Y nada más vamos a trabajar con esto Ahora vamos en SMG Y vamos a escoger la herramienta de varita mágica Lo que queremos es la transparencia Ahora le vamos a dar clic en POP Y se nos ha seleccionado el color blanco El típico de JPG del Paint Y le vamos a dar clic en suprimir Ahora nos ha quedado transparente Ya Dios mío Ahí está Nos ha quedado esto Lo podemos seleccionar así Y POP Lo borró Ahora Selecciono nuevamente con CTRL T Y vamos a atrandar esto un poquito más por acá Miren, observen Lo hemos borrado del todo esto Y acá le vamos a dar Lo vamos a dejar aquí Por aproximación Voy a dar clic en Enter Se ve más o menos pixeleado Pero bueno, esto no es ningún problema Ahora lo selecciono aquí Ahora clic en suprimir Ahí está Ya tenemos todo borrado Podemos incluso borrado Podemos borrarle con la boboma Y todo esto Pero bueno Nuevamente con CTRL T Voy a seleccionar esto Ahora vamos a dar clic Y vamos a ver nuestro centro Que pues ha quedado más o menos por ahí Lo voy a dar nuevamente en CTRL T Y voy a hacer esto un poquito más chico Que quede más o menos bastante bien Queda bastante bien Y que quede más o menos por ahí No, espera Voy a borrar esta capa Bueno, le voy a dar CTRL T Ahí está otra vez Ahí está Ahora sí Y aquí tenemos nuestro centro El fondo pues ya lo podemos borrar Lo jalamos aquí al bote de basura Y ya tenemos nuestra pistola Ahora lo que vamos a hacer a continuación Para que no tengamos esto Si lo quieren ustedes Pues adelante No hay ningún problema Vamos a acercar esto por aquí Y Vamos a darle clic Dejarle clic aquí Le vamos a poner en la herramienta De marco rectangular Vamos a seleccionar aquí Y aquí ya tenemos esta área seleccionada Ahora le voy a dar clic Ahí donde está Dios mío ¿Dónde está? No, no lo encuentro No lo encuentro Aquí está Vamos a dar clic aquí En el gotero Vamos a seleccionar el color Bote de pintura Y vamos a colorear esta parte Y ahí se nos ha quedado coloreado Ahora pues Si queremos aquí un puntito Pues nada más y nada menos Vamos a Ahí lo selecciono Ahora si le doy la tecla Ahí va Alt No Es Así es Shift T-Shift Se nos puede poner aquí Otro Y aquí le doy la seleccionada Más o menos Con la tecla Shift Podemos añadir Más selecciones rectangulares Como acabo de hacer Ahora vamos a quitarle el loquito al centro Y esta la vamos a colorear Y esta la vamos a colorear A ver ¿Dónde está? El bote de pintura Podemos seleccionar el color Grace Y podemos jugar con los colores También Y vamos a colorearlo Se nos ha coloreado Ahora le voy a dar Un control X Y un control V Nuevamente Y le voy a cambiar La opacidad A un 86 Por 88% Por ahí más o menos Y ahí tenemos Nuestra mira Más o menos hecha Si queremos borrar esto Lo que tenemos que hacer Es ponerle aquí en alt Para Bajarle el zoom Con nuestra ruedita Del mouse O si no aquí también Y le dan Click más o menos Aquí Bueno en este caso no Vamos a darle click aquí Y seleccionamos esto Y le damos en suprimir Ah pero tengo que estar en SMG Suprimir Ahí está Si quiero moverlo Lo puedo mover a este lado Y le damos suprimir Y nos ha quedado exactamente igual Vale Y esto pues se ve bastante bien Yo lo voy a dejar así Incluso pues también podemos borrarlo Si queremos Vamos a hacerle así Con cuidado Bueno en este caso No lo hice con cuidado Vale pues voy a seleccionarlo por aquí Y ya pues lo podemos borrar a nuestro gusto Y la verdad es que queda bastante bien La cagué No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? 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 Me tengo que ir de este lado Nada más lo oprimí y control Ahora sí Podemos seleccionar aquí Aquí, aquí, aquí Aquí Y por último aquí Y ahora nuevamente con la herramienta de goma Pues borramos Observen Observen nada más la belleza que queda Y queda bastante bien Ok Ahora alt Nos ha quedado esto Pues incluso podemos editarle de aquí A ver Nuevamente con la herramienta de lazo poligonal Uy Peppa Por acá Por acá Por acá Y por acá Y bueno pues esto es por aquí La herramienta de lazo La goma Queda bastante bien Observen nada más Y nos ha quedado esto Y es para borrarle lo que pues nos sobra Nuevamente la herramienta de lazo No sé por qué pero me acomodo también con esta Por acá Uy Por acá Uy Uy Vale Y incluso hasta por acá también Y ahí nos ha quedado esto Perfecto Lo borramos también A nuestro gusto Yo en este caso lo borro Para que no quede así Todo feo Con mancha iluminada Y bueno pues ahí nos ha quedado nuestra arma Bastante chula Nos ha quedado bastante bien Ahora lo que tenemos que hacer a continuación Es en Vamos a borrar el centro Y la capa 1 Ah no 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 Que hice que hice Ahí está Ahí está Le vamos a dar en archivo Guardar para web PNG24 Tien que ser Le vamos a dar en guardar SMG Reemplazar Ahí está Cerramos todo Guardar Photoshop No Le vamos a dar que no Ahora nos vamos a ir nuevamente a la carpeta de roaming AppData% Buldanshot Ahí está Bien Reinstalación 0.75 Ahora nos vamos a ir a kv6 Y vamos a jalar este archivo Lo reemplazamos Y por último Nos vamos a ir a nuevamente a buldanshot Y nos vamos a ir a la carpeta png Aquí tenemos nuestra semi guardada Nos vamos a ir a donde hayamos guardado Ahí Aquí tengo la carpeta de vandicam Nos vamos a ir a donde hayamos guardado nuestro archivo Que me cuesta trabajo Buscarlo Aquí está Y lo jalamos 37, 87 Y bueno pues ya ha quedado nuestro archivo Lo único que tenemos que hacer es irnos nuevamente a la página oficial de buldanshot Y nos vamos a meter en un server La cual sería bueno Vale pues me voy a meter al mismo de hace rato Bueno pues ya estamos aquí de regreso con noise of space Buldanshot Vamos a seleccionar el equipo de color amarillo Y nuestra arma que por supuesto aquí aparece y hemos creado Lo vamos a dar en 2 Ya estamos en el equipo amarillo Y si yo doy click derecho Ahí está nuestra C SMG Porque si lo así En un campo muerto Joder con el lag Y me mató un brasileño Pues ahí tienen todos los nombres Ok vamos a probarla A ver no hay ninguno por aquí Vale que le he escuchado Te he dado un tiro en la cabeza Y queda bastante bien Y queda bastante bien primos Me han matado otra vez Dios mío con esa estructura Vale ahí está un maratín Se da la vuelta Nos da una granada Un granadazo quise decir A ver por aquí hay un Un tío No es uno de mi equipo Vale Ahí también te mueres Hoy mismo te mueres papi Vale ya te mataron Y queda bastante bien Nada más que tiene mucho retroceso la SMG aquí Ok vamos de este lado Para acá Vamos a matar a alguien más A ver si estás allá Vale He matado a dos Si como podrán darse cuenta Nuestra arma ha sido todo un éxito Moriete Tú también camper Tú también A ver si me mata El último me mató Bueno yo lo Yo me salgo Le desconecto Le voy a dar click en si Bueno pues yo lo voy a dejar hasta aquí Muchísimas gracias por ver el video Si te ha gustado O te ha funcionado O te ha sido útil Puedes regalarme un pulgar arriba Que la verdad es que no cuesta Absolutamente nada Es totalmente gratuito Pues si gustas Suscribirte a mi canal Y así crecemos todos juntos A la vez Si es primera vez que ves mis videos Si estás aquí Yo soy TheClinipo Y pues he cumplido con mi palabra De hacer este tutorial Y pues bueno Muchísimas gracias por ver el video Nos vemos hasta entonces Yo me despido Y adiós Wezej settings Yeah That was an opportunity button Gracias.